Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Fermán y soy de Córdoba, Argentina, coach ontológico profesional, certificada por la Confederación Mundial de Coaches y la Asociación Latinoamericana de Coaches conjuntamente. Estoy realmente fascinada con el coaching en mi vida, pero no solamente por eso, sino que estoy haciendo lo que verdaderamente me gusta, ayudando a las personas y ganando dinero con ello. Te invito a que vos puedas ser parte de mi equipo, que puedas vos también enseñar y que conjuntamente ganemos dinero. Te espero en mi equipo. Dejá tus datos allí que yo te mando información para que podamos trabajar juntos. Chau, chau.